Música Dices que tu me quisiste, que yo fui ridilloso Como si con tu cariño nada, nada conseguí Y sé hasta lo imposible por acostumbrarme A compartir tu vida, a no sentirme más Y si el amor se llamase tú Y si la dicha tuviera mi nombre Yo diría, no existe en la vida ni dicha ni amor Dices que tu me quisiste, que yo fui ridilloso Como si yo fui juguete de tu corazón Y si el amor se llamase tú Y si la dicha tuviera mi nombre Yo diría, no existe en la vida ni dicha ni amor Dices que tu me quisiste, que yo fui ridilloso Como si con tu cariño nada, nada conseguí Nada, ni dicha, ni amor V tempor Christmas Qu ACCIDあり Y si el amor se llamase tú C dit allí V tempor no Ties que tu me quisiste, que yo fui ridilloso